¿Cómo anda la banda? Un abrazo grande para todos ahí del otro lado, como siempre, salió Reacción de Domingo. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué? ¿Qué pasó ahora? Bueno, hay algunas cositas para desglosar y dije, hoy sale un Cuba Descargo, sí señor. Cuba Descargo porque hubo entrevistas hoy al mediodía, en el programa El Polideportivo más precisamente, donde habló un dirigente de Nacional, el señor Gustavo Amosa, donde bueno, tocó algunos puntos que me parecían interesantes dedicarle un video para analizar un poquito más, desglosar un poquito más la información y las cosas que dice este dirigente de Nacional, porque a veces si no queda todo ahí como en la nebulosa, ¿viste? Cualquiera va, dice lo que quiere, le tiran centros ahí, fue una cosa escandalosa, se piensa que la gente es pelotuda, que no se dan cuenta. Bueno, primer punto, acá les voy a mostrar en el video lo que decía el señor Gustavo Amosa sobre la posibilidad del Mundial de Clubes y que la gente parecía que no sabía nada hasta hace poco, resulta que se enteraron ahí hace un par de días, mirá esto, mirá lo que decía Amosa. Y que nosotros creemos que es una oportunidad que se nos presentó, yo los escuchaba hoy, ¿no? Cuando empezó el año, la gente me llamaba para preguntar si era verdad. Y hoy resulta que no estaba, ¿no? No estaba, ¿qué es ese otro punto? Le preguntabas a 10 Internacionales si sabían que había un Campeonato Mundial de Clubes, lo que no sabían los jugadores. Bueno, es que yo recibía preguntas si era verdad, si era verdad, ¿no? La gente me llamaba para preguntar si era verdad, dice el señor Gustavo Amosa, refiriéndose al tema del Mundial de Clubes y la posibilidad que Nacional tenía de acceder, de ingresar a este primer Mundial de Clubes de tantos equipos, europeos, de Sudamérica. Y todavía Gelsa le dice enseguida, le preguntabas a 10 hinchas de Nacional y te decían qué es eso sobre el Mundial de Clubes, como qué es el Mundial de Clubes. La verdad, Gelsa, parece que le tomaran el pelo a la gente, no sé si subestiman a los hinchas, piensan que son todos pelotudos. Muchachos, por favor, está bien que es una nota armada para levantarle centro, que entre Amosa a cabecear, que diga lo que se le canta a los huevos, nadie le dice nada. Pero tengan un poquito de respeto, por lo menos para los que los miran del otro lado. Vamos, vamos, seamos serios, muchachos, por favor, seamos serios. No pueden decir una cosa así, subestimando cuando todo el mundo sabe que de este tema los hinchas de Nacional que estamos metidos, un poquito de lo que pasa en el día a día del club, se hablaba de la posibilidad del Mundial de Clubes. Ya desde el año pasado, incluso, teniendo en cuenta que iba a haber un periodo de pase muy importante para Nacional justamente por esto. Entonces, no se hagan los boludos, dale, queda feo, Gustavo, queda feo. Si vos sabés que se vienen hablando de esto hace tiempo, qué necesidad de hacer ese tipo de comentario, como diciendo, ahora resulta que se quieren subir al carro, los hinchas quieren clasificar al Mundial de Clubes. Pero Gustavo, si de esto se habló hace tiempo, no te hagas el boludo, dale, no seas malo. No me hagas hacer este video para decirte esto y un montón de cosas más, porque ahora también quiero hablar sobre el tema de los cambios del técnico nacional y sobre todo acá, en este video que les voy a pasar ahora, Gustavo Bamosa refiriéndose a si ganamos 3 de 5 y resulta que nadie dice nada. Como que la gente cuestiona las decisiones deportivas. Y sí, sí, claro que se cuestiona. Mirá lo que decía Gustavo Bamosa en esta nota que le hicieron en el polideportivo. Y ya aprovecho otro tema con esto, que hemos sido muy castigados esta directiva por la parte deportiva, y resulta que de los 5 años que van nosotros salimos 3 veces campeón y nuestro rival una sola vez. Pero resulta que la mala gestión deportiva es nuestra. De 5 ganamos 3 y nadie dice nada. Bueno, sí, Gustavo, yo te voy a decir lo siguiente. Porque, viste, a mí me da que cuando uno dice este tipo de cosas, es un análisis muy básico. Entiendo que es muy escueto, que bueno, capaz que no te da para ponerte a desglosar en cada año cómo se dieron las cosas. Yo lo que a mí me gusta, por ejemplo, está bien, el resultado siempre es lo más importante, eso es una realidad. Ahora, también para este tipo de cosas, cuando a la hora de poner un voto vamos a elegir a quién queremos que esté a cargo del club, hay que analizar todo, no es solamente cuántos campeonatos ganamos, cuántos no, cuántos perdimos, cuántos clásicos ganamos. Hay que ver, es un todo, es un todo. Y cuando digo un todo, me refiero a qué se hizo de parte de Nacional para poder lograr esos objetivos. ¿O será que fuiste el menos malo de todos en Uruguay para ganar esos campeonatos que de repente ganaste 3 de 5? Que igual recuerdo que, hago un paréntesis, el último año Nacional no salió campeón, fue la peor campaña de los últimos 20, 25 años. Quedó bastante por debajo de los que llegaron a la final. Y sumado a las fechas que van de este año, apertura más intermedio, llevamos 52 fechas que van a ser 53, por lo menos debajo de Peñarol en la tabla anual, o sea, en el puntaje total en todo este tiempo. Bueno, estamos hablando que son un montón de fechas, yo por lo menos no recuerdo una situación así, pero voy a ir ahora al punto del que hablaba Gustavo Moussa cuando dice nosotros ganamos 3 de 5 con esta directiva. Bueno, vamos a empezar a analizar un poquito, porque a mí me gusta analizar y me gusta ser claro y concreto con las cosas que se dicen, no solamente tirar por tirar un bolazo y bueno, sí, 3 de 5, chau. Bueno, Nacional gana el año 2019 con, empezando el año obviamente perdiendo en la apertura, contrata a Eduardo Domínguez, le va muy mal en las primeras 5 fechas, lo echan, viene el Guti, Álvaro Gutiérrez, y esa apertura lo gana Peñarol, que ya había sacado una ventaja y que estaba muy bien, la verdad, el equipo rival tenía un buen equipo, estaba bien armado, gana la apertura, no olvidarse que podía ser un tricampeonato, ya había ganado 2 y abrocha la apertura 2019, en ese momento Peñarol se termina desarmando decisiones de su directiva, vaya a saber uno, tampoco me interesa demasiado, a lo que yo apunto acá es cómo se da después que Nacional termina logrando el campeonato, bueno, sí, mérito por el Guti, un técnico que en realidad no lo querían, termina salvando al Nacional y a esta directiva de la decisión de en su momento haber traído a Domínguez, un tipo que no conocía absolutamente nada del medio, que se tuvo que ir a la quinta a sexta fecha porque ya no daba para más, no le ganaba a nadie, y bueno, lo tuvieron que echar, vino Álvaro Gutiérrez, entonces salva el año, termina llegando a fin de año ganando la tabla anual, Nacional gana la final de clausura ante un Peñarol que ya llegaba diezmado, no solamente porque se había desarmado, sino también porque se le empiezan a lesionar jugadores sobre el final del campeonato, Nacional aprovecha todo esto y lo capitaliza ganándole la final de clausura y después la final del campeonato uruguayo de la tabla anual, perdón, ya habiendo ganado la tabla anual lo que sería la semifinal o la final, como quieran llamarle, Nacional la gana las famosas dos finales en cuatro días, recordando cómo se dio paso a paso desde el inicio de ese año hasta el final Gutiérrez, El Salvador vino, puso la cara, Nacional terminó saliendo campeón uruguayo año 2020, Nacional también sale campeón uruguayo ganándole la final a Rentistas acordémonos de todo lo que pasó ese año, cuando Nacional después del intermedio, aquel clásico que caemos en derrota 3 a 2 ante el tradicional rival, todo el famoso quilombo aquel del hotel de la muchacha que metieron allá adentro, bueno, ahí Nacional directiva toma una decisión de barrer con un montón de jugadores, entre ellos, bueno, van a recordar muchos de ustedes al Chori Castro que muchos decimos y creemos que Nacional para mí se perdió dos años más del Chori Castro en un buen nivel para este medio local, que podía todavía marcar una diferencia, terminamos jugando sin extremo zurdo no sé cuántos años, bueno, Nacional prescindió del Chori Castro, de otros jugadores y terminó ese año jugando con una tercera reforzada, jugaba en el arco Rochet y de 9 Vergesio, esos dos jugadores más un rejunte de la tercera, terminó saliendo campeón uruguayo en el 2020 con una liga, con una suerte increíble de que Rentistas le gana la final la semifinal, perdón, a Liverpool, recuerdan a aquella semifinal para esperar después a Nacional que ya estaba en la final por haber ganado la tabla anual, el ganador de la apertura de Closura se enfrentaron entre sí, Liverpool y Rentistas, van a penales Rentistas que ya no era el de la apertura que había ganado con claridad, que jugaba muy bien, le termina ganando por penales increíblemente a este Liverpool que estaba bastante fuerte y que hacían muy poquita fecha sobre el final de la Closura, le había hecho cuatro goles a Nacional en el parque. La suerte estuvo a favor de nuestro lado, de Nacional, llegó Rentistas a la final y Nacional también lo vuelve a capitalizar, gana bien, como ya se sabía que iba a pasar, Nacional termina siendo campeón con una tercera reforzada, con Rochet y con Vergesio que salvaron el año, son de esos campeonatos que se dan uno en cien, porque la realidad que si empezamos a analizar qué méritos hizo Nacional para ganar ese campeonato, desde el punto de vista dirigencial, reforzándose para ganar justamente el campeonato uruguayo y no, no hubo, no hubo, lo que sí hubo fue una limpieza, por este motivo del que hablabas un ratito, y a partir de ahí, bueno Nacional, esto es lo que tenemos con esto, estas son las armas, bueno, Nacional fue y terminó saliendo campeón uruguayo, es verdad, pero hay que analizar cómo, justamente cómo, me acuerdo en ese entonces, muchos poníamos el grito en el cielo porque creíamos que con ese equipo, la verdad, iba a ser difícil poder salir campeón, iba a ser muy difícil, y de hecho creo que se termina logrando también en un contexto donde el tradicional rival hacía peor las cosas que vos, entonces claramente eso también influye, Nacional termina siendo campeón uruguayo, pero cómo, cómo sale campeón, un rentista llega a la final, se te abrió el orto así, le ganó a Liverpool, un Liverpool que estaba fuerte, no sabemos qué hubiese pasado, pero esa es la realidad, Nacional termina ganando entonces dos campeonatos uruguayos, 2019 y 2020, así, de esta manera, como les acabo de contar recién, en 2021 sí, Nacional no sale campeón, sale campeón Peñarol, bueno, nos tocó quedar eliminados de la Copa Sudamericana, no fue un buen año para Nacional y a partir de ahí ya, la verdad, le ha costado a Nacional consolidar un equipo como después sí tuvo en el 2022, donde creo que ese sí es un año donde Nacional es el claro campeón uruguayo, también gracias, en parte, a la llegada de Luis Suárez, jugador que trajo la gente, que el presidente José Fuentes en ese entonces también hizo un gran trabajo real de haberse tomado un avión para tratar de convencerlo y lo demás, pero no se olviden, después que el propio Luis Suárez dijo, yo vine a Nacional por la gente, no fue por otra cosa, o sea que fue un campeonato donde Nacional termina ganando de la mano de Luis Suárez, yo creo que si no hubiese estado Luis Suárez, probablemente Nacional hubiese salido campeón uruguayo también, por eso quiero ser, a ver, objetivo con lo que estoy diciendo, ya analice 2019-2020, ahora el 2022, donde Nacional sale campeón, creo que Suárez fue una pieza clave, pero también creo que ya Nacional en el intermedio había sacado una gran ventaja en la tabla anual, el tradicional rival tampoco estaba bien, no fue un buen año para Peñarol, y Nacional esta vez también lo aprovechó, terminó saliendo campeón uruguayo, Suárez siendo figura realmente en el clausura para Nacional, a pesar de eso yo creo que probablemente hubiese sido campeón igual, aunque Suárez no hubiese llegado, pero no sabemos, eso es una suposición, lo que sí es verdad, es que Suárez fue figura en ese Nacional campeón en el 2022, en el 2023, ya Nacional, lejísimo de pelear el campeonato, todo el año, la vio de atrás, de abajo, no ganó una apertura, no ganó una clausura, no ganó el intermedio, mucho menos la tabla anual, no entró en la definición, ni siquiera fue uno de los peores campeonatos de Nacional en los últimos largos años, y bueno, y lo que va de este año hasta ahora, intermedio, hoy Nacional quedó a 5 puntos de Peñarol en la tabla anual, pero hasta ahora, lo cierto es que Nacional no ha pasado nunca al tradicional rival, y hace muchas fechas que no está primero, sumado el 2023 a lo que va de este año, entonces digo, está bueno analizar cada cosa en su contexto, como siempre digo, no es solamente tiramos los números arriba de la mesa, 3 de 5, porque ese es un análisis como los monos, es muy básico, hay que leer un poquito más allá, cuál es el modelo de club que queremos, y lo que hicieron hasta ahora los que están a cargo de Nacional, y lo que creemos que se podrían haber hecho otro tipo de cosas, porque además, esto ahora acá, en el campeonato uruguayo, es de a dos, es Nacional y es Peñarol, siempre digo lo mismo, se suma a Liverpool cada tanto, ahora este año no está bien, pero los últimos años se había sumado y se sube a la carrera por el campeonato uruguayo, pero la realidad es que hagas lo que hagas, prácticamente, y tenés el 50% del campeonato ganado. Después sí, obviamente, si haces las cosas mejor, es más probable que termines ganando en ese mano a mano con tu tradicional rival, que son los dos que siempre están ahí en la lucha por el campeonato, salvo excepciones. Pero digo, por eso quiero decir, no es que sea el super mérito tampoco anotarse los campeonatos uruguayos que hemos ganado, también hay que analizar de qué manera se dieron, obviamente son válidos, siempre lo importante acá es salir campeón, pero el tema es cómo, qué queremos para el futuro, cambiamos de técnico un montón de veces, trajimos técnicos que no tenían nada que ver con lo que había hecho quizá, en el caso, por ejemplo, de Repeto el año anterior, lo que fue después cuando vino Cielink y así, un montón de casos más que hay para seguir, podemos estar hasta mañana. Pero bueno, básicamente quería hacer un poquito de análisis de este tema, porque me parece importante, no es solamente tirar los números arriba de la mesa y nada más. Y por último, quiero hablar un poquito de la conferencia de Diego Polenta, el capitán de Nacional, que al término del partido, bueno, habló entre tantas cosas que dijo una de ellas, pidió unión. Diego Polenta pidió unión en la conferencia, refiriéndose a medios partidarios. Bueno, yo quiero en realidad acá darle una respuesta a Diego y quiero separar un poco lo que en realidad creo que es Diego Polenta en Nacional como jugador dentro de la cancha y ahora los dichos que tuvo en la conferencia, que yo creo que en realidad, digo, creo que estamos de acuerdo con Diego, estamos en la misma sintonía. Unión, por supuesto, siempre para adelante. Ahora, lo que sí creo que me parece que es importante también cuando hay algo que no sale, de la manera que creemos que debería salir, los que teníamos un micrófono, poder decir lo que pensamos. Porque si no, digo, al final, aplaudimos, está todo bien, perdemos, 3-0 contra Cerro, 4-1 contra Fénix. Y bueno, no, yo creo que no es así. Creo que cada quien tiene su derecho de poder decir lo que ve, lo que piensa, y me parece que eso debe ser respetado. También creo que la unión pasa por otro lado, que en lo futbolístico debería verse adentro de la cancha. ¿Cuál es la unión que queremos? Yo creo que Nacional gane y salga al campeón. Entonces, digo, ¿no será que desde adentro también hay que tratar de que el mensaje vaya para un lado? Bueno, para eso hay que ganar, hay que jugar un poco mejor, y hay que mostrar un poquito más de, en general, un equipo más voluntarioso. Que creo que hasta ahora, si algunos reclamamos algo, yo en mi caso, por ejemplo, hablaba del Chingo Recova, de las decisiones del entrenador que estuvo de turno, pero digo, tampoco puedo ponerme a aplaudir porque sí, como los monos, y está todo bien, y vamos arriba. A mí me gusta analizar un poquito, y creo que dentro del análisis también está decir aquello que pensamos, y que del otro lado capaz que puede no estar de acuerdo. Y bueno, sí, así es un poco el sistema en el fútbol, en la vida en general, pero no significa que Nacional no esté unido. Digo, es un año electoral, entiendo que, que bueno, que de cierta manera cada uno va a querer llevar agua para su molino, pero sacando eso de lado, yo creo que hace bien hablar de los temas que pasan en el club, porque también hay que pensar, si es que se divide, si es que se divide la cuestión, ¿por qué se divide? ¿Quiénes fueron los que lo dividieron? ¿Cuál fue el motivo y por qué? Los que toman decisiones, ¿no será que le están errando muchas cosas, subestimando a veces a los socios, a los hinchas, no informando de lo que tienen que comunicar? Creo que es parte de la realidad y es parte del fútbol. Poder decir lo que cada uno piensa, de lo que pasa dentro de la cancha, y también de las cosas que pasan afuera, porque hay política en Nacional, como hay en todos los clubes, y es algo normal que se hable de todo esto. Después, bueno, los jugadores dentro de la cancha, yo creo que en realidad deberían abstraerse a todo eso. Está para jugar al fútbol, les pagan un sueldo, bien ganan todos, en Nacional por lo menos, y nosotros lo que exigimos los hinchas, los socios, los que tenemos un micrófono, hacemos comunicación desde un medio partidario o no, bueno, que lo demuestren dentro de la cancha. Después lo que pasa afuera es un tema de la gente, lo que quiera pensar y decir cada uno está en todo su derecho, no creo que haya una división por este tipo de cosas, creo que es algo que naturalmente pasa en todos los clubes. Digo, sí, el club se va a dividir si cuando uno dice algo, al otro lado molestan y también te atacan, digamos. Entonces, y bueno, sí, ahí es lógico que pasen este tipo de cosas. Yo creo que estaría bueno que el mensaje sea general para todos, la colaboración que sea también de parte de ustedes, de los jugadores, adentro de la cancha, de tratar de mostrar que, bueno, estar a la altura, tratar de ganar claramente y tratar de salir campeón. Y después el mensaje para todos es generar lo mismo, esto es así, creo que es parte del fútbol. Así que nada, quería hacer esta aclaración ahí, siempre con el mayor de los respetos para Diego Polenta, que es un jugador al que creo que siempre he marcado la importancia que tiene en el plantel de Nacional, lo que no significa que si dice algo que yo crea lo contrario, también voy a venir y lo voy a decir, como he dicho siempre, no tengo problema con nadie, puedo hablar y decir lo que pienso siempre. Y bueno, del otro lado va a haber gente que le va a gustar y a otros no, y esto es así. Pero bueno, arriba, todo junto para el mismo lado. Nos vemos la próxima, gente. Denle like al video, suscríbanse y nos estamos viendo en cualquier momento.